El periodo vacacional ha finalizado y el ministro de Gobernación Juan Carlos Videgain brindó detalles del recuento de las emergencias registradas en los diferentes puntos del país. Lamentablemente estos 17 fallecidos por inmersión han sido ya sea en sitios privados o en lugares que no son aptos para recreación. Hemos tenido 34 incendios forestales, fue un incremento de 200% más con respecto al año pasado. 20 incendios en vehículos que tuvimos que atender durante esta semana y 17 incendios en basureros. También tuvimos un incendio bastante lamentable en una cuatería, tuvimos un saldo de 5 fallecidos, lamentablemente 3 adultos y 2 menores de edad, era una cuatería clandestina. Tuvimos 59 detenidos por conducción temeraria. Para el Plan Verano 2023, el Sistema Nacional de Protección Civil contó con la participación de 100 mil miembros para garantizar la seguridad en carreteras y sitios turísticos. El ministro enfatizó que gracias a los esfuerzos de las diferentes instituciones de primera respuesta, se cumplió con el objetivo de tener unas vacaciones más seguras. Para mí, pues decir que todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil han hecho una labor extraordinaria, cada quien en sus aristas, en sus áreas, hicieron una excelente labor. Estuvieron cubriendo desde carreteras, eventos turísticos, eventos religiosos, lugares turísticos, perdón, eventos religiosos, eventos deportivos, también eventos artísticos, y estuvieron presentes en todos los puntos en donde hemos tenido una gran afluencia de turismo. También abordó el rol que desempeñó la Defensoría del Consumidor en estas vacaciones de Semana Santa. Hubo 275 verificaciones, las cuales hizo en diferentes comercios, en restaurantes, en hoteles, en tiendas de conveniencia para garantizar que la oferta que ellos daban a los clientes era la que realmente se estaba cumpliendo, que no hubiesen productos vencidos, que la calidad fuera la que también estaban ofreciendo. El funcionario resaltó que del 1 al 9 de abril se reportó una afluencia de más de 400.560 turistas en las 28 playas a nivel nacional. Señaló que esa cifra es por las medidas de seguridad como el régimen de excepción. Alma Abrego, Telenoticias 21.